Pa' que me está llamando Oye, ¿cuántas veces quieren que te revidas? Esto se haga ojo Son cosas del pasado Clonica En la calle Latina Mixpatria Pa' que me está llamando Son cosas del pasado Ojo no he encontrado No quiero tenerte obligado Lo real es bendecido Y donde está el amor que tú me dabas Con lo que decías de momo cana ¿Y qué pasó? Con tu palazo Y donde está el amor que tú me dabas Con lo que decías de momo cana ¿Y qué pasó?